El confinamiento de estos meses ha sido un freno a la velocidad a la que transcurre la vida aquí en Madrid. De repente, en vez de vivir en una ciudad, resulta que vivo en un barrio mucho más pequeño. Las cuatro calles que separan mi casa de la farmacia y el mercado. Como durante tanto tiempo no había casi gente por la calle y el tráfico no era tan ruidoso, ha sucedido algo que me ha emocionado. La naturaleza se ha atrevido a recuperar parte de su espacio. En los primeros paseos que pude dar con mi hijo, mimos animales y pájaros por la calle, a distancias que hace unos meses no habrían sido posibles. Y sentir la ciudad así, parada, con los cantos de los pájaros, me hizo sentir crecer la conexión con la parte de mí que no es la económicamente productiva, pero que es también importante y que las urgencias del trabajo y la organización cotidiana me hacen olvidar tantas y tantas veces. Y precisamente sentir aquella parte de mí que no es la productiva, me ha hecho más doloroso este aislamiento, la falta de contacto con los demás. Llevo más de tres meses sin ver a mis padres y mi hermano, y aún no sé cuándo podré, porque quiero estar lo más seguro posible de que mi visita no es un riesgo para su salud. Es cierto que la tecnología que tenemos nos permite vernos en la distancia, pero una videollamada sigue siendo un sucedáneo de la realidad. De la misma manera, la tecnología ha permitido que este confinamiento no sea un parón absoluto en mi faceta de profesor, pero es imposible compararlo con lo que realmente sucede entre profesor y alumno en una clase de música. Es, por así decirlo, la misma distancia que hay entre una grabación y un concierto en vivo. Al menos a día de hoy, la tecnología no puede sustituir la sensación de presencia y de comunión entre las personas. Claro está que digo todo esto porque en realidad yo no he sufrido a causa de la enfermedad que nos tiene confinados. Posiblemente lo que estoy contando sería distinto. No puedo alcanzar a comprender el dolor que tiene que ser perder un ser querido, un amigo, un familiar, en estas circunstancias que nos ha tocado vivir, sin consuelo, sin poder despedirse. Pocas cosas imagino tan devastadoras. Al menos quiero creer que el terrible esfuerzo que han hecho médicos y enfermeros todo este tiempo ha servido para que esta enfermedad, que nos ha vuelto el mundo del revés, no se haya cobrado más vidas. En definitiva, creo que lo que quiero decir es que esta situación nos ha obligado a todos a parar y reflexionar, y que la vida sin el contacto con otras personas, amigos, familia, no es una vida completa, y que más nos vale recordarlo cuando todo esto pase, porque pasará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!